Estamos con el equipo de Sport también de categoría 2011 y Juan quería que me comentes como profesor cómo se prepararon los chicos esta semana, qué días entrenan. Bueno, hola, mi nombre es Juan Montenegro, esta es la categoría 2011 de Club Sport Salto y practicamos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19 y cuarto. Nos preparamos bien, los chicos siempre esperan el día sábado para poder participar de los partidos y la verdad que la pasan muy bien y hoy nos ha tocado un lindo día. ¿Cómo los viste a los chicos? ¿Nerviosos o tranquilos? No, tranquilos, disfrutan de esto. Nosotros también tratamos de bajar un poco los decibeles para enseñarles que es un juego, que la pasen bien y que sobre todo en esta etapa disfruten de esto tan lindo que es el fútbol. Claro, más que nada el disfrute y no el resultado, no siendo tan chiquitos. Exacto, porque el día lunes volvemos a práctica y ellos se olvidan de cómo salieron y lo más lindo es cuando lo vemos disfrutar, es lo mejor. ¿Crees que en el deporte, aquí en el fútbol local, se enseñan valores también? Sí, también y con los otros profes siempre tratamos de inculcar eso cuando pasa una situación determinada de que, no sé, se pidan disculpas y no que no somos rivales, sino que muchos de acá son compañeros de escuela, van a la misma escuela y amigos y nos cruzamos día a día en salto. Así que no, nada más que eso, solamente que hoy nos toca defender otros colores y bueno. Bueno, muy importante la enseñanza y ahora vamos a pasar con los jugadores. ¿Tu nombre? Máximo Gassalo. ¿Y en qué parte de la cancha estás? Arco. ¿Y cómo te preparas para el partido del día de hoy con el rival Defensores? Bien. Bien. ¿Tu nombre? Valentino Siraco. ¿Cómo te preparas para el partido de hoy? Bien. ¿Y en qué parte de la cancha jugas? De siete. ¿Tu nombre? Tomás Constantini. ¿En qué parte de la cancha jugas? Defensor y mediocampista. ¿Y cómo te preparas para el día de hoy, para el partido contra Defensores? Bien. ¿Tu nombre? Francesco Colaneri. ¿Cómo te preparas para el partido de hoy? Bien. ¿Y en qué parte estás? De ocho. ¿Tu nombre? En Camino del Frade. ¿En qué parte de la cancha estás? De ocho. ¿Y cómo te preparas para el día de hoy? ¿Contento, nervioso? Bien. ¿Tu nombre? Alipa Quiroso. ¿En qué parte de la cancha estás? Mediocampista. ¿Y cómo te sentís con el partido del día nervioso? ¿Contento? Contento. ¿Cómo es tu nombre? Bastián Herrera. ¿En qué parte de la cancha estás? De ocho. ¿Y cómo te sentís en el partido del día de hoy? Bien. ¿Tu nombre? Valentino Farina. ¿En qué parte de la cancha estás? Telandero. ¿Y cómo te preparas para el día de hoy, nervioso? Contento. Ay, bueno, fantástico. ¿Cómo te llamás? Lautaro Moreira. ¿Y en qué parte de la cancha estás? De tres. ¿Y cómo estás con el partido del día de hoy? Contento. ¿Tu nombre? Fabricio Herrera. ¿Cómo te sentís con el partido del día de hoy? Feliz. ¿Y en qué parte de la cancha estás? De cinco. ¿Tu nombre? Santino Mengoni. ¿Y en qué parte de la cancha estás? De tres. ¿Y cómo te sentís con el partido del día de hoy? Contento. ¿Tu nombre? Juan Salla Vedra. ¿Y en qué parte de la cancha estás? De cuatro. ¿Cómo te sentís con el partido del día de hoy? Contento. ¿Tu nombre? Tobias Nietzschea. ¿Cómo estás con el partido del día de hoy? Feliz. ¿Y en qué parte de la cancha estás? De dos. ¿Y tu nombre? Manuel Carpi. ¿En qué parte de la cancha estás? De nueve. ¿Y cómo te sentís? Contenta. ¿Tu nombre? Teo Meli. ¿Cómo te sentís con el partido del día de hoy? Muy feliz. ¿Y en qué parte de la cancha estás? De ocho. ¿Y tu nombre por último? Isidro Mancione. ¿En qué parte de la cancha estás? Arquero. ¿Y cómo te sentís con el partido del día de hoy? Bien. Felicitaciones chicos. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.